En esta ocasión estudiaremos las páginas de la 164 a la 179 que corresponden al apartado temas para comprender el periodo. Este es el segundo de tres videos que abarca el bloque 5 del libro de historia, quinto grado de educación primaria. Temas para comprender el periodo. Inicia con la siguiente pregunta. ¿Cómo han vivido las familias mexicanas los cambios de las últimas décadas? Para observadores. Con el título Mi Respuesta Inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Observa la secuencia de imágenes de estas dos páginas. ¿Qué escribirías como posible respuesta para esa pregunta? Tenemos que observar estas imágenes. La urbanización de la Ciudad de México en las décadas recientes Otra imagen que muestra rescatistas buscando víctimas en 1985 Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, alumnos en clase de computación Y una imagen sobre los festejos por el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Entonces ya escribiremos la respuesta inicial. Las familias mexicanas han vivido los cambios de las últimas décadas con problemas económicos, desempleo, migración a las ciudades y falta de oportunidades educativas, lo cual ha generado muchas manifestaciones de protesta. Conforme estudies este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con esta pregunta. Al terminar el bloque 5, completa el esquema de la sección Lo que Aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas según se presente la información en tu libro. Entonces vamos a llenar un cuadro como este donde vamos a anotar el tema, cuándo y dónde ocurrió, cuáles fueron sus causas, cómo sucedió y quiénes participaron hasta el final de cada tema para comprender el periodo. El primer tema dice la situación económica en el país y la apertura comercial. Tras la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, México entró en crisis económica, lo cual se reflejó en el desempleo, el cierre de empresas y el aumento en los precios de los productos. La crisis económica provocó también un aumento de la deuda externa, lo que causó la devaluación de nuestra moneda, es decir, perdió valor respecto al dólar. El efecto más claro de la crisis económica fue la inflación, es decir, la subida de precios de los productos, por lo que el dinero alcanzaba para comprar menos cosas. Para enfrentar la crisis, el gobierno nacionalizó los bancos, o sea, todos pasaron a ser propiedad de la nación, pero también se vendieron algunas empresas del gobierno y se firmaron acuerdos para fomentar el comercio con otros países. En las tres últimas décadas, la población hemos vivido los efectos de la crisis y los cambios que provocó, tales como la desigualdad social, el enriquecimiento de una minoría de empresarios nacionales y extranjeros, la pobreza extrema de muchos mexicanos, el desempleo y la inflación. Con la intención de participar en el comercio internacional, en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC, con Estados Unidos y Canadá, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994. Aquí vemos una fotografía donde están los tres presidentes en la firma de ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con el TLC, aumentó la venta de algunos productos agropecuarios e industriales, pero no se pudo competir con los productores extranjeros, ya que estos ofrecían los productos más baratos que los mexicanos. México también firmó tratados de libre comercio con la Unión Europea, Chile, Guatemala, Venezuela, Colombia, Bolivia, Israel y Japón. Comprendo y aplico. Entrevista a tus abuelos, padres o familiares mayores para que te cuenten cómo vivieron los años de crisis económicas. Elabora un cuestionario donde incluyas algunas preguntas. Ahí aparecen las preguntas. Nuestro cuestionario quedará de esta manera. Aquí están las preguntas. ¿Cómo era el estilo de vida de las personas? Una posible respuesta de alguien que vivió en esa época. ¿Cuánto costaban algunos productos? ¿Qué pensaba la gente acerca de la crisis? ¿Y qué acciones emprendió el gobierno de ese entonces? Este es un ejemplo de ese cuestionario con sus respectivas respuestas. Al finalizar la entrevista, comenta con tu profesor y tus compañeros ¿Qué efectos tiene una crisis económica en tu vida cotidiana? Influye en nuestra calidad de vida, ya que una crisis económica impacta en los salarios, en la compra de productos básicos, en la adquisición de los servicios necesarios, en la vivienda, en la alimentación y en las actividades recreativas. ¿Cómo consideran que se encuentra la economía en la actualidad? Aunque las condiciones no sean las óptimas, la economía está mucho más estable que antes. El salario mínimo ha incrementado, existen muchos programas de apoyo a los grupos vulnerables y la inflación no aumenta de manera abrupta. Sin embargo, aún persiste la desigualdad social y la generación de empleos aún no alcanza el nivel deseado. Primer cuadro. ¿Tema? La situación económica del país y la apertura comercial. ¿Cuándo y dónde ocurrió? De 1982 a 1994 en todo el país. ¿Cuáles fueron sus causas? Las crisis económicas, el aumento de la deuda externa y la firma de acuerdos comerciales con otros países. ¿Cómo sucedió? Las crisis económicas eran constantes, por lo que aumentaba el desempleo y la inflación. El gobierno solicitaba más deuda externa para remediar la situación y firmó tratados comerciales con otros países. ¿Quiénes participaron? Los presidentes que gobernaron durante ese periodo. La sociedad mexicana, así como los gobiernos de otros países y los bancos internacionales. ¿Tema? Expansión urbana, desigualdad y protestas sociales del campo y la ciudad. En la década de 1970, mucha gente emigró a las ciudades con la esperanza de mejorar su situación ante la crisis económica que se vivía. Con la concentración de la población en las ciudades, las necesidades de servicios básicos aumentaron de manera significativa. Además, la contaminación, la pobreza y el hambre crecieron con las concentraciones urbanas. En México, siempre ha existido una gran desigualdad social y económica. El 40% de la población vive en condiciones de pobreza. La pobreza limita el acceso a la educación, la alimentación, la vivienda, la salud, empleos bien pagados y en los servicios públicos. La injusticia y discriminación afecta más a los grupos más vulnerables, como los indígenas, las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad. La desigualdad social ha provocado muchos movimientos de protesta. Los ciudadanos han formado organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil para luchar por sus demandas. Las peticiones de los movimientos sociales son variadas. Por ejemplo, respeto a los pueblos indígenas, respeto a la diversidad sexual y a la equidad de género, mejores condiciones de trabajo, igualdad de derechos, mayor seguridad y combate al crimen. Comprendo y aplico. En nuestro país, en 2010, las entidades con mayor número de habitantes eran Estado de México, Distrito Federal, hoy Ciudad de México y Veracruz. Las menos pobladas eran Baja California Sur, Colima y Campeche. En un mapa de la República Mexicana ilumina cada una de estas entidades. Nuestro mapa quedaría de esta manera. Aquí lo importante es la simbología. De color verde aparecen las entidades más pobladas y de color rojo las entidades menos pobladas. Entonces, así debe de quedar el mapa. Observa tu mapa. ¿Cuál es la región más poblada de México? ¿A qué crees que se deba? Intercambia tus opiniones con tus compañeros. La región más poblada es el centro del país, una región conocida como zona metropolitana o Valle de México. Se debe a que gran parte de la población fue migrando hacia esa zona en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Busca información acerca de tu familia. Elabora un árbol genealógico para saber de dónde eran originarios tus bisabuelos, abuelos y padres. Y para saber si todos nacieron en el mismo lugar. La respuesta a esta actividad es personal, ya que anotarás los nombres y lugar de origen de tus bisabuelos, abuelos y padres. Si en tu familia hay inmigrantes, elabora un texto donde expongas las causas que los hicieron cambiar de residencia. También puedes hacer un mapa con la ruta que han seguido estos. La migración tiene múltiples causas, entre las cuales se encuentran la búsqueda de empleo que permita mejorar las condiciones de vida, por motivos de estudio al no contar con escuelas en la localidad de procedencia y la inseguridad que existe en algunas regiones. El mapa es opcional y la ruta se indica con una flecha que parte del lugar de salida y llega hasta el lugar de destino. Tema. Expansión urbana, desigualdad y protestas sociales del campo y la ciudad. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En las últimas tres décadas del siglo XX y principios del siglo XXI en todo el país. ¿Cuáles fueron sus causas? La migración, el crecimiento de las ciudades, el desempleo y la injusticia. ¿Cómo sucedió? La migración y los problemas económicos aumentaron las concentraciones urbanas. La desigualdad ha provocado movimientos de protesta para exigir más justicia, bienestar y respeto a los derechos humanos. ¿Quiénes participaron? Los diferentes gobiernos y los sectores que conforman la sociedad mexicana. Reformas en la organización política, la alternancia en el poder y cambios en la participación ciudadana. En 1977 se hizo una reforma electoral que fomentó mayor participación de los ciudadanos en los procesos políticos. La democracia se fue consolidando con los triunfos de los partidos de oposición. En 1988, algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional PRI se separaron del Partido Oficial y formaron el Frente Democrático Nacional, FDN. Nombraron a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la presidencia. Ahí tenemos a ese candidato. Los otros candidatos fueron Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Manuel Cloutier por el PAN, Rosario Ibarra de Piedra por el PRT y Gumercindo Magaña Negrete por el PDM. Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones presidenciales en medio de protestas. Ese año ganó por primera vez una gubernatura un partido opositor. Ernesto Rufo Apel fue gobernador de Baja California por el PAN. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral IFE para darle legalidad y transparencia a los procesos electorales. El primero de enero de 1994, en el estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN se levantó en armas para exigir que el gobierno respetara los derechos de los pueblos indígenas. Otros hechos trágicos ocurridos fueron El asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. El asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macieu, el 28 de septiembre de 1994. El asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, en 1995. El asesinato de 45 indígenas tzotziles en Actial, Chiapas, en 1997. En 1996 se hizo una reforma electoral para que el gobierno federal no tuviera el control de las elecciones. Con la reforma, todos los ciudadanos cuentan con credencial de elector. En 1997, el Partido de la Revolución Democrática ganó por primera vez la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México. En el año 2000, el PRI pierde por primera vez las elecciones presidenciales, resultando ganador el candidato del PAN, Vicente Fox Quesada. Los siguientes presidentes fueron Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012. Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018. Los ciudadanos no solo participan en las elecciones, sino también en la defensa de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y por mayor seguridad. Por lo tanto, la democracia no significa solo participar en las elecciones, sino en todos los ámbitos de la vida diaria. La participación responsable favorece el desarrollo del país. Comprendo y aplico. Pide a tu maestro que organice al grupo en diferentes comisiones para planear unas elecciones en las que elegirán al partido que representará al grupo. Organicen partidos políticos como en la actividad de la página 124 del bloque anterior. Cada partido organizará una campaña previa a las elecciones, diseñará su logotipo y una frase que lo distinga de los demás. Elaboren un debate en el que presenten sus propuestas. También les sugerimos elaborar boletas de votación, urnas en las que depositarán sus votos, así como definir el día en que se llevarán a cabo las votaciones. Si tienen alguna duda, consulten a su profesor o familiares acerca de cómo se organizan las elecciones. Entonces, supongamos que se forman dos equipos, dos partidos políticos, uno y dos. Van a diseñar su logotipo con el nombre del partido político, una frase que los identifique, y también van a hacer un debate donde van a presentar las propuestas de cada partido. En este caso, estas podrían ser las del primer partido y aquí las propuestas del otro partido de acuerdo a los problemas nacionales y las respectivas alternativas de solución. Se elaboran también las boletas de votación que van a utilizar y con una caja pueden hacer una urna y fijar la fecha para llevar a cabo las elecciones. Tema Reformas en la organización política, la alternancia en el poder y cambios en la participación ciudadana. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En las últimas tres décadas del siglo XX hasta las dos primeras del siglo XXI en todo el país. ¿Cuáles fueron sus causas? Las reformas electorales, la participación ciudadana y el papel de los partidos políticos. ¿Cómo sucedió? Las reformas electorales que se realizaron aumentaron la participación de los ciudadanos en la política, lo cual hizo posible la alternancia en el poder. Es decir, diferentes partidos han ganado las elecciones. ¿Quiénes participaron? Los ciudadanos, los gobiernos, los partidos políticos, las autoridades electorales y toda la sociedad mexicana. El impacto de las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y los medios de comunicación. La ciencia y la tecnología ha aumentado mucho en las últimas décadas. Debido al comercio internacional, muchos productos tecnológicos llegan a la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. La tecnología ha influido en los servicios disponibles en los pueblos y ciudades, sobre todo en medios de comunicación y de transporte. La construcción y modernización de carreteras ha impulsado y diversificado el comercio. También ha influido en la urbanización de las zonas rurales. Las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México han construido redes del metro para agilizar el desplazamiento de las personas. En la década de 1970, se inició en nuestro país la televisión vía satélite. Además del aumento en la impresión de periódicos, revistas y libros, ahora existen también audiolibros y libros virtuales. El internet y el teléfono celular han aumentado el acceso a la información y la comunicación en redes sociales. Sin embargo, los avances tecnológicos no llegan por igual a todos los sectores de la población. Los avances científicos y tecnológicos aportan beneficios a la sociedad, pero también conlleva riesgos. Por eso es importante el uso responsable de ellos. Aquí tenemos algunas imágenes sobre ejemplos de evolución tecnológica. Comprendo y aplico. Investiga qué objetos antiguos existen en tu casa. Por ejemplo, planchas, utensilios, discos, cámaras fotográficas, periódicos, cassettes o los primeros celulares. Una vez que hayas seleccionado los objetos, pregunta a tus padres o familiares para qué se usaban y cuál fue el año aproximado de fabricación. Anota la información en tu cuaderno. En grupo y con orientación de su maestro, organicen un museo con los objetos. Pregunten a sus familiares si es posible llevarlos a la escuela o bien pueden dibujarlos. Preparen el espacio donde colocarán los objetos y las fichas que describan a cada uno, con el fin de crear una visita guiada para mostrarlos en orden cronológico. Finalmente, comenten cómo son los objetos que se usan actualmente. Bueno, nuestro museo puede quedar de esta manera. O algunos objetos y las fichas descriptivas. Solamente son algunos. Pueden llevar ustedes o dibujar otros. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del museo. Al final nos hacen esta pregunta. ¿Cómo son los objetos que se usan actualmente? Compárenlos con los de su museo e imaginen los cambios que habrá en el futuro gracias a los avances tecnológicos. Los objetos actuales son más prácticos, con mayor capacidad de almacenamiento, más rápidos y con mejores diseños. En el futuro, seguramente tendrán más avances tecnológicos que se reflejarán en un cambio en el estilo de vida de la gente. ¿Tema? El impacto de las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y los medios de comunicación. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En las últimas tres décadas del siglo XX hasta las dos primeras del siglo XXI en todo el país. ¿Cuáles fueron sus causas? El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo sucedió? Los avances científicos y tecnológicos han cambiado la vida de la sociedad. Los productos y servicios actuales han brindado nuevas comodidades, pero también nuevos riesgos y problemas. ¿Quiénes participaron? Los científicos y empresas productoras de tecnología, los consumidores y la sociedad en general. El compromiso social para el cuidado del ambiente. La urbanización y las actividades productivas han transformado y contaminado el medio ambiente. El deterioro ambiental que ha traído la modernización y los avances tecnológicos se refleja en la destrucción de grandes ecosistemas y la desaparición de fauna y flora. Uno de los factores que ha influido en la contaminación es el aumento de coches particulares en las grandes ciudades. Al construir caminos, puentes o al fundarse nuevos pueblos, se destruye el medio natural. Uno de los grandes problemas actuales es dotar de agua potable a una población que aumenta cada día. La participación de todos es importante para revertir la contaminación ambiental. Para ello, es necesario cambiar las conductas y hábitos en nuestra casa, trabajo, comunidad o escuela. Algunas acciones serían cuidar los bosques, animales, fuentes de agua y el aire. No tirar basura en las calles, separar y reciclar la basura, reutilizar los objetos, ahorrar agua y electricidad, disminuir el uso de automóviles particulares. Comprendo y aplico. Forme equipos para investigar qué problemas ambientales existen en su casa, escuela y comunidad. Elaboren en su cuaderno una tabla como la siguiente, que aparece el lugar, casa, escuela y comunidad, los problemas y las acciones para revertir esos problemas. Pero también vamos a elaborar un periódico mural. La tabla quedaría de esta manera. Aquí en la columna vamos a anotar los problemas y por aquí las acciones respectivas o propuestas de solución a estos problemas que se enumeran aquí. Por último, nuestro periódico mural. Aquí vamos a concentrar por medio de imágenes y de pequeños textos esos problemas que anotamos en la tabla, pero también las alternativas de solución. Tema, el compromiso social para el cuidado del ambiente. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En las últimas tres décadas del siglo XX hasta las dos primeras del siglo XXI en todo el país. ¿Cuáles fueron sus causas? Las concentraciones urbanas y el consumismo como nuevo estilo de vida. ¿Cómo sucedió? Las expresiones culturales son las maneras en que un pueblo o grupo manifiesta su particular modo de vida y sus ideas. Las tradiciones y costumbres se van mezclando y enriqueciendo a causa de la migración y los medios de comunicación. México ha aportado al mundo una variedad de personajes y corrientes en la literatura, el cine, la plástica y la música. En la literatura destacan Juan José Arriola, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Octavio Paz, quien recibió el premio Nobel de Literatura en 1990, Elena Poñatovska, quien recibió el premio Cervantes en 2014. En el teatro destaca Emilio Carvallido, Hugo Arguelles, Vicente Leñero, en el cine Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. En la música destacaron grupos como el Tri, Molotov, Café Tacuba y la Maldita Vecindad. Asimismo, la música grupera tiene mucha aceptación, así como el hip-hop y los ritmos latinos. En 1988 se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, para promover la educación artística y la cultura. Nuestro último cuadro quedaría así. ¿Tema? Las expresiones culturales, ¿cuándo y dónde ocurrió? En las últimas tres décadas del siglo XX hasta las dos primeras del siglo XXI en todo el país. ¿Cuáles fueron sus causas? Las diferentes maneras de expresar nuestras ideas, tradiciones y costumbres. ¿Cómo sucedió? Las distintas expresiones culturales de los mexicanos se plasmó en la literatura, la pintura, las artes plásticas, el teatro, el cine y la música. ¿Quiénes participaron? Los escritores y artistas que proyectaron las distintas expresiones culturales en todo el mundo. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas al canal, activando la campanita de las notificaciones. Por último, compártelo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!